Estamos a punto de tener otra victoria y salvar el carbón colombiano que es fundamental para la economía del país y en especial para los departamentos que dependen de este sector. El Consejo de Estado acaba de aceptar nuestra demanda en contra del decreto que prohíbe las exportaciones de carbón a Israel de manera arbitraria e irresponsable. Incluso esperamos que sean aprobadas las medidas cautelares para que los efectos nefastos de este decreto se suspendan de manera inmediata. Razero. En la mira de la justicia por corrupción, la Procuraduría abrió una investigación en contra del representante a la Cámara por el Pacto Histórico David Razero, por presuntamente solicitar dinero a sus funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo, UTL. Además, la Corte Suprema de Justicia también aperturó una indagación contra el congresista. El representante a la Cámara por el Pacto Histórico David Razero está envuelto en un escándalo por presuntamente solicitar dinero a sus funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo, UTL. En las últimas horas, la procuradora Margarita Cabello anunció que se abrió una investigación contra el congresista. La Procuraduría General de la Nación, en virtud de los informes de medios de comunicación sobre posibles conductas disaplinadas del representante David Razero, con posiblemente haber pedido dinero a sus funcionarios de la UTL, acaba de abrir en la sala de instrucción. Indagación preliminar a fin de verificar la certeza de los hechos denunciados, afirmó la procuradora Cabello. Razero Mallorca, al parecer, impartió órdenes a otro de sus subalternos, que igualmente hacía parte de su UTL, para que se apartara de sus deberes funcionales y atendiera un mercado de frutas y verduras, negocio particular del cual era propietario. Complementó, las supuestos hechos. En principio, Razero habría incurrido en prácticas como el cobro de parte de los ingresos de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, o la asignación de tareas particulares a empleados públicos, los cuales, habrían quedado consignados a través de conversaciones por WhatsApp entre Estefanía Montoya, miembro de su UTL, y su esposo, Gidis Gabona, también ex asesor de Razero. Uno de los chats serían 22 de diciembre de 2019, donde Estefanía Montoya habría recibió un mensaje del congresista en el que le preguntaba cuánto recibía mensualmente, a lo que ella respondió que su salario correspondía a 8 millones 158 mil dólares pesos y que entregaba 3 millones 500 mil a su esposo, quedando para ella 4 millones 300 mil pesos. Razero simplemente, al parecer, respondió, ok. Tenlo ahí. Con el desarrollo de esta etapa procesal y la solicitud de pruebas hecha por el ente de control se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si el servidor actuó o no al aparo de una causal de exclusión de responsabilidad. Negó conductas indebidas. Tras conocerse estos supuestos hechos de corrupción, Estefanía Montoya, quien aparece en las conversaciones de WhatsApp, utilizó sus redes sociales para responder a las acusaciones en un comunicado público, en el que negó cualquier conducta indebida durante su tiempo trabajando con Razero. Frente a las acusaciones en contra de David Razero, y atendiendo a que me involucran personalmente, me permito manifestar lo siguiente, conozco a David desde hace más de 15 años, cuando realizamos estudios de posgrado en la Universidad Nacional. Lo considero una gran persona, un líder político comprometido y, sobre todo, un buen amigo, afirmó Montoya en su comunicado. Jamás hubo una conducta indebida, ninguna exigencia monetaria, ningún tipo de constreñimiento o exigencia, complementó Montoya. Más investigaciones. De acuerdo con información de la FM, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió de oficio una indagación previa por las denuncias que involucran al representante a la Cámara de David Razero. La decisión fue adoptada por parte del magistrado Misal Fernando Rodríguez Castellanos, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Ahora se espera que por reparto, es decir, por sorteo, se defina el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que conocerá esta indagación. Gracias, presidente. Como senadora de la República, siento profunda frustración al ver que este gobierno no se interesa por la seguridad de nuestra fuerza pública. Luego de la trágica noticia del accidente este fin de semana de un helicóptero en Elvichada, donde murieron ocho miembros de la Fuerza Aérea, me veo obligada a levantar mi voz ante la tragedia repetida que ha cobrado la vida de 29 valientes hombres en seis accidentes aéreos ocurridos durante los dos años de este gobierno. Los fatales accidentes que enlutan a la fuerza pública y que no pueden quedar sin investigación son 20 de marzo de 2023, Quibdó. 15 de octubre de 2023, Anorí. 5 de febrero de 2024, Frontera con Panamá. 22 de febrero de 2024, Caramanta. 29 de abril de 2024, Santa Rosa del Sur. Y 29 de septiembre de 2024, Vichada. Inaceptable que en solo dos años las aeronaves de la fuerza pública hayan sufrido más accidentes fatales que en cualquier otro período de nuestra historia reciente. Estos accidentes no son eventos aislados ni pueden atribuirse simplemente al clima ni al azar. Por el contrario, representan un grave indicio de posibles falencias en el mantenimiento y la seguridad de las aeronaves que utilizan nuestras Fuerzas Armadas para el cumplimiento de su deber. Exijo como senadora de la República al ministro de Defensa, a la policía, a las fuerzas militares y también la intervención de la Contraloría General y de la Procuraduría. Para rendir cuentas claras al país sobre las condiciones de mantenimiento y operatividad de los helicópteros y demás aeronaves que pertenecen a la Fuerza Pública. La vida de nuestros soldados y policías no pueden ser sacrificadas por la negligencia. Cada una de estas tragedias constituye un golpe devastador a la moral de nuestras tropas que hoy se sienten desprotegidas y perseguidas por un gobierno que parece más interesado en favorecer a los grupos al margen de la ley. Presidente, senador Efraín Cepeda, yo le pido un minuto de silencio, por favor, por estos héroes que han dado su vida por cada uno de nosotros. Presidente, yo le pido, presidente... Un minuto para la senadora Cabal, María Fernanda. No, presidente... Un minuto de silencio. Yo pido un minuto de silencio por los tripulantes de la aeronave... Ah, muy bien. ...accientada. Entonces ha pedido la senadora María Fernanda Cabal un minuto de silencio por los ocho militares tripulantes del avión de la FAC que fallecieron en doloroso accidente aéreo. Un minuto, señor secretario, por favor. Mañana se reemplaza el gobierno por la gobernante que quiso el pueblo. Claudia fue miembro del M-19. Es decir que para quienes no quieren dos tazas, ahora el M-19 ha dado dos presidentes en América Latina. Pero bueno, sobre Brasil, presidente, no nos quedó. Bueno, ya nos toca... ¿Qué posición tomaron? Hay un refrán que dice que del afán no queda sino el cansancio. Pero resulta que del afán muchas veces puede quedar algo más que el cansancio. Pueden quedar graves consecuencias como investigaciones y posibles sanciones. Aquí acaban de leer un documento de las comisiones de ética de Senado y Cámara afirmando que el presidente de la comisión de ética del Senado, quien les habla, y la presidente de la comisión de ética de la Cámara, la honorable representante Ingrid Aguirre, han emitido un concepto para que aquí, en la plenaria de la Cámara, se le pueda dar un manejo a las recusaciones. Pues quiero decirles que, a pesar de que este documento que yo tengo en mis manos, y que no lo voy a soltar, tenga el nombre del presidente de la comisión de ética y de la presidente de la comisión de ética de Cámara, no está autorizado por nosotros y no es legal. Y aquí la mesa directiva pudo estar incurriendo en tres delitos. Falsedad de documento público, usurpación de funciones y suplantación. Hoy mismo mi equipo enviará esto a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia para que investiguen y quizás la carrerita que tienen con esta reforma les salga bien cara. Muchas gracias. Rescatadas seis colombianas desaparecidas al viajar a México para trabajar como modelo. Seis colombianas que habían desaparecido en Veracruz, México, el pasado miércoles, fueron rescatadas este martes por las autoridades locales. Las jóvenes, de entre 20 y 25 años, fueron engañadas con una falsa oferta de trabajo como modelos. Las seis colombianas que viajaron a México a mediados de septiembre para supuestamente trabajar como modelos, y de las cuales no se sabía nada desde hace más de una semana, fueron rescatadas este martes por las autoridades de este país, confirmaron fuentes oficiales. Han sido rescatadas en un operativo de equipos especializados las seis jóvenes de Medellín que habían desaparecido en el puerto de Veracruz, informó el presidente colombiano, Gustavo Petro, en su cuenta X. El mandatario no dio detalles de la situación en la que se encontraban las jóvenes ni de cómo se produjo el rescate. Las jóvenes, de entre 20 y 25 años y provenientes de Medellín, Pereira, Bogotá y Cúcuta, recibieron una llamada telefónica mediante la cual se les invitaba a trabajar en una agencia de modelaje en Veracruz, a donde viajaron el 19 de septiembre, según afirmaron familiares de las seis chicas. Familiares de colombianas en México alertaron de su desaparición. Quien las contactó les aseguró que el viaje de vuelta a Colombia sería el 22 de septiembre y les compraron los billetes de avión para esa fecha, pero ninguna regresó y no se sabía nada de ellas desde los últimos mensajes que intercambiaron con los familiares el día de su llegada a esa ciudad mexicana. Justamente esta mañana el presidente Petro le había solicitado al gobierno mexicano, el mayor apoyo para encontrar a las seis jóvenes colombianas. Igualmente, el consulado de Colombia en México aseguró que en la búsqueda trabajaron las autoridades de Veracruz, incluida la Fiscalía General de ese estado. También intervino la policía colombiana, cuyo subdirector, general Nicolás Zapata, dijo a periodistas que estaban trabajando en coordinación con las autoridades mexicanas para dar con el paradero de las seis mujeres. Hemos tomado contacto con algunas personas cercanas al núcleo familiar de las mujeres, aseguró el oficial, quien agregó que puede tratarse de una presunta o un aparente tema de trata de personas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, quien siguió de cerca el caso, donde se presume se encuentra involucrada una red de trata de personas, a través del consulado en Ciudad de México y en coordinación con el Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas, recalcó la importancia de tomar precaución ante ofertas laborales sospechosas en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera su llamado a ser más cuidadosos y revisar con detenimiento las ofertas sospechosas de trabajo en el exterior con el fin de no caer en las redes de trata de personas, advirtió la entidad tras agradecer a las autoridades mexicanas por su intervención ante el presunto secuestro de las jóvenes, amenazas y desaparición de las colombianas que viajaron a Veracruz. El hermano de una de las mujeres dijo a Blue Radio que el 19 de septiembre su hermana le llamó para decirle que no podía hablar, que todas las circunstancias habían cambiado y que todo estaba muy maluco, pero que cuando pudiera le volvería a llamar, algo que no ocurrió. Otros familiares afirmaron que recibieron llamadas y mensajes en los que se les pedía dinero a cambio de dejarlas en libertad, por lo que sospechan que pueden haber sido secuestradas para forzarlas a la prostitución. En los últimos años han ocurrido varios casos de colombianos desaparecidos en México, y en enero pasado nueve mujeres a las que sus familiares les habían perdido el rastro en ese país fueron encontradas sanas y salvas en el estado de Tabasco. Fútbol y violencia Está claro que las estrategias para evitar la violencia en los estadios no solo no funcionan, sino que hay que cambiarlas. Las mesas de trabajo entre las barras de los equipos son necesarias e incluso dan resultados, pero es claro que son insuficientes. Por Juan Camilo Quintero M. No hay un deporte a nivel mundial que mueva más pasiones ni sea más multitudinario que el fútbol. Es curioso porque la dinámica es simple, dos equipos, 22 jugadores, tienen el objetivo, durante 90 minutos, de convertir goles en el arco del rival y de evitar que anoten en el propio. Sin embargo, gracias a estrategia, táctica, individualidades y algo de arte, logra el milagro y adquiere connotaciones aspiracionales. Así es, tras el fútbol hay nacionalismos, figuras icónicas para la sociedad, show, miles de trabajos, millones de dólares, en fin, hay un negocio y como tal está lleno de contradicciones. Cualquier hincha, independiente de su nivel de conocimiento, se siente estratega de su equipo, grita, llora, desfoga hormonas durante un partido y si asiste al estadio, la adrenalina se multiplica por mil. Sin embargo, todo tiene un límite y lo ocurrido en el partido de Nacional contra Junior hace una semana, en el Atanasio Girardot, es un llamado para que como sociedad repensemos y resignifiquemos nuestros valores. Está claro que las estrategias para evitar la violencia en los estadios no solo no funcionan, sino que hay que cambiarlas. Las mesas de trabajo entre las barras de los equipos son necesarias e incluso dan resultados, pero es claro que son insuficientes, porque cuando la violencia estalla, cualquier liderazgo barrista ante una multitud enardecida, muchas veces drogada y con altos niveles de alicoramiento, se queda corto. Y aquí, los problemas, ¿cómo es posible que al estadio no solo entre personas alicoradas o drogadas, sino que entre en licor, armas, puñales, puñales, machetes, sin ningún control? Todos nos preguntamos, ¿dónde quedó la carnetización que por años se ha discutido? ¿Por qué desde la administración anterior se retiró la policía del estadio? ¿Será seguro que las requisas las efectúen muchachos de logística sin experiencia en ese tipo de actividades? ¿La tecnología de lectores de rostros al ingresar al estadio por qué no se ha implementado? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de los organizadores? Es decir, los equipos. Muchas preguntas alrededor del espectáculo, al parecer muy pocas respuestas. Tampoco puede ser que después de semejante batalla campal todo termine con sanciones de dos o tres juegos. Es el momento de pensar en mayor tecnologías y medidas más drásticas de carácter penal para quienes se involucran, es este tipo de actos vandálicos. Tenemos que volver a pensar en un fútbol en paz, donde la familia pueda disfrutar del espectáculo. No puede ser que, por un grupo de delincuentes, termine toda la afición perjudicada, sin mencionar la afectación a la imagen de la ciudad. Tenemos mucho que aprender de otros deportes, como por ejemplo el rugby, en el que al final de los partidos, los hinchas de ambos equipos celebran juntos a pesar de la derrota de uno de los equipos. Aquí volvemos a hablar de la función social de la educación. Esta es una manera de generar una injerencia indebida sobre las instituciones privadas por parte del Estado. Tiene, además, una definición de la educación que elimina las competencias básicas, formaciones en lectoescritura, matemáticas y ciencias, para entrar en un montón de cosas que están muy bien, pero que se entienden complementarias a la formación básica de la educación. Por otro lado, me parece muy peligrosa la idea de una superintendencia en salud, cuando ya hemos visto para que, perdón, en educación, como ya hemos visto para que se usan las superintendencias en este gobierno, para perseguir a quienes están prestando desde el sector privado los servicios. Y quería también hablar de algunos temas que me parecen, pues, muy complicados. La primera, evidentemente, cuando es un proyecto de acto legislativo, pues, podemos pasar por alto el tema de los costos, pero nuevamente vuelven a aparecer en la discusión que ya había tenido esta comisión a propósito de cuánto vale hacer obligatoria la educación de cero a seis años, que, como hemos dicho, es una de las más importantes, pero, por supuesto, hay una omisión del reconocimiento de lo que el sector privado hoy viene haciendo en esa materia y la necesidad del respeto por el sector privado en toda esta discusión. Por otra parte, nos preocupa muchísimo el hecho de que se diga que el Estado, a través de la superintendencia de educación, ejercerá la suprema inspección, vigilancia y control como una política pública independiente a la política pública educativa. Mejor dicho, aquí lo que vamos a tener es dobles políticas públicas que pueden ser infinitamente traumáticas para el sector de educación, porque entonces aquí vamos a tener dos órganos rectores. Por un lado, el Ministerio de Educación y, por el otro lado, una superintendencia. ¿A quién va a tener que hacerle caso las universidades o los colegios? ¿Cuál es la autoridad superior, el ministerio o la superintendencia? ¿Y qué pasa si hay coalición de competencias? Porque es que hoy, recordemos, el ministerio lo que hace es precisamente las funciones de vigilancia sobre la educación. Entonces, uno no entiende para qué se necesita una superintendencia. Al mismo tiempo, dice que nuevamente viene este micote de lo de la Universidad Nacional, el orangután máximo, donde la comunidad educativa participa en la dirección y funcionamiento de las instituciones de educación en todos sus niveles, en todas sus formas, de manera democrática, participativa y pluralista. ¿Esto qué quiere decir, doctor Humberto de la Calle? Que aquí vuelven a introducirnos, que la comunidad, es decir, los estudiantes son los que eligen los rectores, los decanos. Esto ya hemos explicado, son las reformas que se hicieron en Córdoba, en Argentina, que llevaron a la perdición de la calidad de esas universidades y que, por supuesto, son absolutamente inaceptables para Colombia. También salta a la vista, como saltaba en el proyecto, porque vuelvo y repito, es el mismo, solo aquella no en ley estatutaria, sino en reforma constitucional, la supresión de la educación terciaria. Senador David, un tema por el que usted dio una gran pelea en esa reforma estatutaria para que la incluyéramos, porque esas van a ser las formas de educación que se van a imponer en lo que viene de la revolución de las automatizaciones y las inteligencias artificiales, donde las formaciones van a ser por competencias, como se ha dicho, y por supuesto, aquí hay una evasión total de la educación terciaria. Y también quisiera decir que me preocupa muchísimo la manera como, por ejemplo, suprime, nosotros hemos propuesto suprimir el reconocimiento de los órganos de dirección vigiladas y controladas conforme a la ley, porque es que aquí, vuelvo y repito, aquí empezamos a crear una coalición de competencias entre el Ministerio de Educación y la nueva superintendencia. Pero no solamente eso, sino que aquí estamos llevando con nuevamente la misma evasión sobre el papel del sistema mixto. Colombia tiene un sistema mixto donde hay que repetirlo, la mayoría de los profesionales que hay en este país surgen de universidades privadas, a pesar de que el acceso a las universidades públicas es más grande, precisamente por la cantidad de deserción que hay en las universidades públicas que explica la cantidad de paros y dilaciones injustificadas. Por eso hoy la gran mayoría de los profesionales se gradúan de las universidades privadas. Pero al mismo tiempo valdría la pena decir que hay una preocupación general porque volvemos a ver ausente el reconocimiento al sector privado, que debería reflejarse no solamente en los programas de calidad en la defensa del ICTEX, sino también en los subsidios a la demanda que son cruciales para el mejoramiento de la calidad en el país. Vino, con esto terminaría el premio Nobel Michael Kramer de Economía, que hizo una investigación sobre uno de los bonos escolares que tuvo Colombia por allá en la década de los 80 y 90, que se llamaba PASES, que fue precisamente en Bogotá, y mostraba cómo ese programa de subsidios a la demanda generó un bienestar en todos sus estudiantes. 16% de los estudiantes pasaron a universidades, aumentó en 16% también el número de estudiantes graduados y decía el premio Nobel cuando vino precisamente al inicio de este gobierno que lo que Colombia debía hacer era ampliar los programas de subsidios a la demanda buscando una gran revolución en la calidad de la educación. Por eso, señor presidente, no he solamente erradicado varias proposiciones al articulado, sino una proposición de archivo, porque considero que este proyecto vuelve a abrir el debate que esta comisión había tenido y que no ha habido un acuerdo. No entendería que la comisión apruebe un proyecto que es exactamente el mismo del proyecto de ley estatutaria de reforma a la educación que había presentado el gobierno. Muchísimas gracias, presidente. Alerta mundial. Irán comenzó su bombardeo sobre Israel tras el asesinato del jefe de Hezbollah. Al parecer, el ataque se produjo con misiles balísticos en respuesta a la incursión de Israel en Líbano. El ejército israelí aseguró este martes que Irán lanzó misiles hacia Israel, después de que Estados Unidos advirtió que un ataque por parte de la República Islámica era inminente. Hace unos momentos se lanzaron misiles desde Irán hacia el Estado de Israel, indicó el ejército en un comunicado, agregando que las sirenas de alerta antiaérea sonaron en todo el país, incluida Jerusalén. De acuerdo con la información preliminar, la primera oleada de ataques incluyó el lanzamiento de 100 misiles, así como ataques terrestres en modalidad de guerrilla. En una estación de tranvía de Tel Aviv fueron asesinadas cuatro personas. El conflicto en Oriente Medio ha alcanzado un nuevo pico de tensión. El martes, los guardianes de la revolución iraníes lanzaron una dura advertencia a Israel tras atacar Tel Aviv con misiles balísticos. El régimen iraní advirtió que cualquier represalia por parte de Israel sería respondida con ataques demoledores, lo que ha desatado preocupaciones sobre un conflicto regional de mayores dimensiones. Este nuevo capítulo en la creciente tensión entre Irán e Israel comenzó con el asesinato del jefe de Hezbollah, Hassan Arrala, en un bombardeo israelí sobre un suburbio del sur de Beirut. Este ataque no solo golpeó el liderazgo del grupo armado libanés, sino que también mató a Abadnil Forussan, un alto comandante de la Fuerza OS de Irán, encargada de las operaciones exteriores del país. Irán responde con fuerza. La respuesta de Irán no tardó en llegar. En un comunicado difundido por los guardianes de la revolución, se anunció el lanzamiento de decenas de misiles balísticos hacia objetivos clave en Israel, en lo que calificaron como una represalia por la muerte en Arrala y Nil Forussan. Según medios estatales iraníes, se trató de un ataque directo al corazón de los territorios ocupados, un término que Terán usa para referirse a Israel. La televisión estatal iraní transmitió las imágenes de los misiles lanzados con un tono de celebración, incluso acompañando la transmisión con música patriótica y felicitaciones al pueblo iraní por lo que consideran un acto de defensa legítima. Sin embargo, la respuesta israelí no se hizo esperar, con la promesa de seguir adelante en su ofensiva, aunque aún no ha lanzado una réplica directa a los ataques. El asesinato de Narraya, un punto de quiebre. La muerte de Hassan Narraya marcó un antes y un después en la creciente tensión. El líder de Hezbollah durante más de tres décadas, era una figura clave en el Líbano y un aliado estratégico de Irán. Su muerte en un ataque a héroe israelí no solo descabezó el movimiento chiita, sino que aumentó la presión sobre Terán para reaccionar, dada su alianza con Hezbollah y su papel en la región como un actor influyente. El guía supremo iraní, Ali Khamenei, expresó su profundo pesar tras el asesinato de Narraya, prometiendo que, su muerte no será en vano, y que esto solo fortalecerá la resistencia contra Israel. Estas declaraciones subrayan el compromiso de Irán con la causa de Hezbollah y su lucha contra Israel, así como la importancia de Narraya dentro del llamado, eje de resistencia, liderado por Irán. Paralelamente, Estados Unidos adoptó una postura de advertencia. Horas antes del ataque de misiles iraníes, el gobierno de Joe Biden ya había señalado que Irán estaba planeando un ataque inminente contra Israel. Un funcionario de la administración estadounidense confirmó que, tras la ofensiva israelí en el sur de Líbano, Terán estaba preparando una represalia. Biden y su equipo de seguridad nacional se reunieron de emergencia para analizar la situación y decidieron desplegar a la fuerza aérea en un intento de interceptar los misiles iraníes que se dirigían a Tel Aviv. El presidente estadounidense fue claro en su advertencia a Teherán. Un ataque directo contra Israel tendría graves consecuencias en un intento de frenar una escalada mayor en la región. Dos versiones de un conflicto que no cesa. Irán ha justificado su ataque bajo la premisa de que fue una acción en legítima defensa, amparándose en la Carta de Naciones Unidas y en la supuesta violación de su soberanía, refiriéndose tanto al asesinato de Ismael Aniyah en julio, como al de Narayá. Según Terán, ambos eventos constituyen provocaciones que no pueden quedar sin respuesta. Por otro lado, Israel ha mantenido su postura firme de que estos ataques son necesarios para garantizar la seguridad nacional. Desde que estallaron los enfrentamientos en Gaza, el 7 de octubre, Israel ha insistido en que las ofensivas tanto en Gaza como en el sur de Líbano son medidas defensivas, destinadas a neutralizar las amenazas de Hamas y Hezbollah. Respectivamente, Israel argumenta que Hezbollah, armado y financiado por Irán, representa una amenaza existencial para su seguridad y que el asesinato de Narayá fue un golpe necesario para debilitar al movimiento libales. Sin embargo, esta acción ha desencadenado una espiral de violencia que ahora amenaza con desbordarse en un conflicto regional de gran escala. Con las tensiones en aumento, el futuro del conflicto entre Israel e Irán sigue siendo incierto. Aunque ambas partes parecen prepararse para una confrontación prolongada, el riesgo de una guerra regional total se cierne sobre Oriente Medio. La intervención de actores como Estados Unidos en apoyo de Israel solo añade una capa más de complejidad al conflicto, mientras que la amenaza de ataques demoledores por parte de Irán plantea la posibilidad de una escalada aún mayor. El asesinato de Narayá es el catalizador de este nuevo capítulo en el conflicto entre Israel e Irán, y el desenlace sigue siendo incierto. Mientras tanto, la región sigue al borde del abismo, con el temor de que un conflicto de mayores proporciones pueda desencadenarse en cualquier momento.